Hola que tal amigos Ya tiene mucho tiempo que no grababa un video Involucrando Pues la radiocomunicación Y la algarabía Y por ahí se me show mi Mi telefonito La cámara, ya no pude grabar Pero ahorita tengo esta Y pues espero que sirva para documentar un poquito Lo que esta pasando ahorita en la radio Estos días han estado Muy positivos, muy suaves Para el flujo solar Lo cual el radio nos ayuda A tener un poco más de comunicación Con otros países Estos días pasados hemos estado Contactando a Hawaii A Nueva Zelanda, a España A Canadá Pues sigue siendo dentro del continente Pero es un lugar que no Comúnmente se puede uno comunicar Por los equipos Que manejamos, de 11 metros Así es de que Hago este pequeño video Todo el día Ha estado muy intensa La propagación de señales Ahorita estoy monitoreando La banda de 10 metros En la 28275 28275 MHz Y hay bastante actividad En telegrafía Que hay mucha gente todavía Que lo usa tanto como Educacional Como educativo Perdón Este Para hacer sus exámenes Sacar su licencia De aficionado En fin Tanto otros Para hacer comunicación Por medio de telegrafía Que es un poco más efectiva Que la de voz Así es de que Pues vamos a monitorear Un poco las frecuencias A ver de donde nos contestan ¡SUSCRÍBETE! ¡SUSCRÍBETE! ¡SUSCRÍBETE!